Esto es una caída de nivel 1, y esto es una caída de nivel 80 ¿Qué tendré que completar? 100 de estas caídas para recuperar a mi loro Juan, ya que Agüita lo ha secuestrado Vale, nivel 1, allá vamos, ahí está, vámonos, lo hicimos Vale, allá vamos, nivel 3, vamos, 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 no Vale, seguramente esto, allá vamos, vale, vamos centrados, vamos centrados Bien, 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 vale, 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 los pasamos, los pasamos, creo Vamos, 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 lo hicimos, vámonos Y obviamente tenemos que agarrar el diamante, vámonos Vale, nivel 5, y estamos encima de una torre, pero no veo nada Vale, voy a intentar tirarme, vamos, 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 recemos, recemos Tengo que encontrar algo, aquí no hay nada, aquí no hay nada Tiene que haber alguna forma de bajar, vale, pero no veo absolutamente nada por las nubes Ya, es que me voy a tirar por este lado ahora, vamos, 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 vamos Oh, ahí está, ahí está, ahí está, vale, vamos, 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 lo hicimos Vale, nivel 7, estamos en la Matrix, ¿qué es esto? Dios mío, vale, pero ¿dónde caigo? ¿dónde caigo? ¿dónde caigo? Anda, no había visto la telaraña en mi inventario, seguro que era para eso Vale, vamos, 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 saca la telaraña, ahí está Y ahora tenemos que hacer telaraña drop Vamos, 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 lo hicimos, vámonos Nada puede con nosotros, vamos a recuperar mi loro de agüita Vale, parece que tenemos que memorizar estos símbolos y luego hacer el drop, vale Hombre minus válido, una A, este símbolo a lo que no sé qué es, un hashtag Y un caracol, vale, lo tenemos Vale, pues nivel 12, ya vamos, primero este, después este, ¡no! Ay, tío, lo peor es que me lo sabía, vale, ahora es este, después venimos por aquí y es este, después venimos... ¡Y no, era el otro! Vale, ahora sí, caracol y venimos por aquí al hashtag y después del hashtag viene este símbolo Y después del símbolo la A, esta, y después el minus válido ¡Esto es ese! No, céntrate, Dios, tienes que recuperar a tu loro, vale, el caracol Luego viene aquí el hashtag, luego viene este símbolo, luego nos quedamos aquí porque es la A Y luego el minus válido y ¡vamos! ¡Lo hicimos! ¡Vámonos! Vale, nivel 15, estamos con Juan Carlos, vamos a ver qué hay Y... Juan Carlos, vas tú primero ¡Vamos, vamos, vamos, Juan Carlos! Venga, si te lo pasas tú, te espera abajo ¡Vamos, Juan Carlos! ¡Sí! ¡Oh, oh! ¡Es en los comentarios por Juan Carlos, no era mi intención, lo juro! Vale, ahora sí, vamos a saltar ¡Y... no veo nada! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos, vamos, vámonos! ¡Lo pasamos, vámonos! ¡Uh, otro diamante! ¡Vámonos! Vale, nivel 17, allá vamos Ten cuidado, ten cuidado, Dios, este es un bosque entero, pero nos lo pasamos ¡Let's go! ¡Vale, nivel 20 y... wow, esto es una caída enorme! ¡Vamos, vamos, vamos! Dios, Dios, aquí se empieza a complicar la cosa ya, ¿vale? ¿Dónde tengo que caer? ¡Es en el centro! ¡Vámonos! ¡Lo hicimos! ¡Uh, ¿eso es otro diamante? Vamos a ver, vamos a ver ¡Efectivamente, otro diamante! ¡Let's go! ¡Au, me he echado daño! Nivel 25, ya estamos en una ciudad, vamos a ver Vale, eh, hay muchos coches, vale Pero, espérate, esto es agua, esto es agua ¡No, no era agua! ¡No, sí que había agua, eh! Vale, hay que ir al coche de al lado, ¡let's go! ¡Uh, vale! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es este, ¿no? ¡Vamos, por favor, que sea este! ¡Sí es! ¡Vámonos! ¡One boy de camino a rescatarte! ¡Vámonos! ¡Nivel 29! ¡Dios, es una mina! ¡Espérate! ¡No, no, 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 no! Vale, tenía ni una idea ¿Puedo tirarme a las vagonestas y agarrarme? ¡Vámonos! ¿Y qué pasa si las pongo a mover? ¿Se mueve? ¡No, se están moviendo todas! ¡Espera, separas un poco, ¿no? Vale, nosotros tenemos que seguir a esa vagoneta de ahí ahora... ¡Y me he muerto! ¡Oh, no, ahora se están moviendo todas! ¡Espérate, espérate! ¡No! ¡Oh, espérate, ahora es más complicado! ¡Se están moviendo todas! ¡No, no, no, no! ¡Espérate! ¿No hacía faltabones en las vagonetas? Literalmente ni estaba mirando y gracias a eso me lo he pasado ¡Pero bueno, vámonos! Vale, nivel 33, es una habitación entera, ¿qué? Dios, estoy en el baño de alguien ¡Uh, mejor me voy corriendo! ¡No va a ser que me digan algo! Vale, vámonos por la papelera, vamos a ver, vamos a ver ¡Oh, espérate! ¡Otro diamante! ¡Let's go! ¡Llevamos cuatro! ¡Ay, la salida estaba aquí al principio! He ido hasta ahí adelante para nada ¡Nivel 38! Y parece que tenemos que volver a elegir, ¿vale? Y ese no era Vale, pues tengo esperanzas de que sea este Tampoco Vale, creo que es este Porque no hay lava alrededor Tampoco era Creo que el mapa de Agüita está bugueado ¿Sabes qué? Vamos a ir por fuera entonces Vale, 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 vale ¡Ah, sí, está bugueado! ¡Mira, está todo bugue! ¡Me he muerto! ¿Cómo? Soy demasiado noob Vale, esta vez sí Ahí estamos, vámonos Dios, mira la calle a Agüita No se debe construir bien Vale, nivel 52 Y estamos en un baño otra vez Agüita tiene una obsesión rara con los baños ¡Ah, barcos! ¡Uh, barco duro! ¡Vámonos! Vale, salgo del váter ¿Y hay gallinas? ¡Qué raro! No sabía que Agüita tenía gallinas en el baño Pero nunca sabes qué es penar de Agüita De hecho aquí hay otra Y tienes un hijo ¡Oh, salió un hijo! Y ve el 9 Paso por paso Y me ha dejado un cofre con galletas Frascos de agua y manzanas doradas Vale, vamos a ver Dios, ¿qué es esto? Vale, ahí telarañas Vamos a lanzarnos a ellas Vale, parece que estamos ahora aquí abajo Vale, vamos a ver Ahí abajo hay más telarañas Vamos a ellas Vale, ¿ahora dónde? Me imagino que habrá que ir bajando así Vale, vale, vale Me voy a beber a su tío Juan Carlos ¡Ja, ja! Lo siento Agüita Y adiós a su tío Y voy a tirar el frasco Lo siento tío Juan Carlos Vale, ahora me imagino que habrá que bajar aquí Después aquí Después salto por aquí Me meto para aquí abajo Y bajo por aquí Y no, no, espera Me voy a morir ¡Uy! Qué cerca de morir hemos estado Vale, pero ahí sí que me voy a matar Espérate Ah, puedo saltar aquí, ¿no? Bien, así Aquí no me mato Y puedo volver a hacer esto Y después a la taza ¡No! ¡No! Yo estaba abajo casi En serio Me parta Ahora me lo sé Mirad, speedrun Vamos a saltar aquí Y acabamos en la telaraña Vale, y de la telaraña Saltamos aquí atrás Porque había agua ¿Dónde estaba el agua? O sea, es que me voy a tirar por aquí A buscar el agua Vale, ahí la veo Ahora sí, al agua Ahí estamos Vale, vale Vale, y ahora es dos pasitos Ahí está Uno y dos Y ahora esperamos Saltamos a la tostadora ¡Oh! El tío Juan Carlos está aquí Y finalmente hemos llegado abajo Let's go Me llevo al tío Juan Carlos Aunque ya no esté con nosotros Porque me lo he bebido Vale, nivel 57 Y estamos en el metro Vale, voy a ir por el medio Ahí está Ahí está Estamos Estamos ¡Vámonos! Nivel 64 Y estamos en el infierno ¿Qué es esto? Espérate Vale, 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 vale Vamos, vamos, vamos A la primera, chaval Agüita no se debe esperar Que me lo estoy pasando tan rápido Nivel 67 ¿Qué es esto? Eh, vale Hay que bajar poco a poco ¿Qué es esto? Eh, espera ¿Esto es una cabeza? ¡Oh, Dios! Espérate Estoy en un esqueleto Vale, pues hay que bajar de este esqueleto Vamos Vamos a hacerle muchas costillas Por aquí en las costillitas Y... Ahí hay agua Vale, la veo Pues al agua, patos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Yo llego, 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 llego Vámonos ¿Y dónde está mi diamante? No hay diamante Me ha troleado Ah, sí que hay Y aquí podemos rellenar al tío Juan Carlos de Agüita Vale, ahora sí que nos lo llevamos ¿Qué es esto? ¿Qué ha construido aquí Agüita? Espera, eso es una forma imposible ¿Cómo ha hecho eso? ¿No es posible que esto pase por debajo? Pero esto pase por encima Si está... Si es un cuadrado Maldito Agüita Me está empezando a romper ya la cabeza Para que no recupere a mi loro No me vas a distraer Agüita Vámonos Vale, nivel 71 Aquí me he dado... Oh, otro tío Vale, tengo que saltar a estas lianas de aquí Let's go Bajamos por aquí con cuidadito Sin hacernos daño Y tenemos un pequeño problema Ya no hay más lianas Solo queda sacrificarnos Vamos, por favor No te bates No, me he muerto Maldito Agüita lo tenía así para trolearme Vale, tengo otra idea Si atravesamos en vez de bajar todo por ahí Venimos por aquí Uf, fíjate Ahí hay telarañas Vale, 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 vale Pues a las telarañas saltamos Ahí está Y de aquí a estas dos telarañas Que hay aquí puede ser Vale, sí Y aquí liana drop Vamos, 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 vamos Vamos, lo hice, lo hice Vámonos Me agarré por muy poquito Pero ese poquito me ha dado la victoria Let's go Vámonos ¿Qué? ¿Otra vez Agüita? ¿Cómo has hecho esta escalera? Es imposible Pero, pero, pero va hacia abajo Pero va hacia arriba ¿Pero cómo? En fin, Agüita rompiéndome la cabeza otra vez Nivel 83 Allá vamos Dios Es un laberinto de colores Dios Y al agua, vamos Así confundo el agua con la lana Eso habría sido fatal Porque habríamos muerto Oye, ¿el diamante? Ah, no, más tíos, Alfredo No quiero Pero tíos, Juan Carlos Tengo suficiente Agüita ¿Y qué es esto? ¿Me estás volviendo a romper la cabeza? ¿Es una carretera? ¿Para qué quiero una carretera aquí arriba? Vale, nivel 87 Es de que meterme en este portal Vale, no falles, no falles No, adiós Pero ahora sí con cuidado Con cuidado Vale, F5 F5 Vale, 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 vale ¡Noooo! Casi Oh, vale, ya entiendo Esto es para ver el portal Vale, es una S Vale Tenemos que hacer la S Vale, allá vamos 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 ¡Noooo! Casi Espérate, si me pongo así metido Vale, confío en ti, Joel Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Para allá, para allá, para allá Para allá ¡Oh, lo hicimos! Y estamos en el nether Dios mío, cuánto rojo Nivel 93 Dios, ¿qué es esto? Eh, estoy cayendo ¿Qué es esto? Espérate, ¿qué? Oh, tengo que acabar ahí, vale Vale, pues vamos Con cuidado, con cuidado Con cuidado Ahí está, ya está, ya está Llegamos, 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 llegamos Llegamos ¡Para atrás! ¡Vamonos! Ay, aquí no había nada Era un troleo de agüita Perfecto, pues me tiro Nivel 94 Es un corazón Espérate, ¿qué? Vale, vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Y nos hemos pasado el corazón de agüita Creo que es un corazón, vamos Porque hay agua Perdón por ese chiste tan malo Vale, nivel 95 Ya hay creepers moviéndose en Minecraft ¿Y se están muriendo? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué? Que no entiendo Pues se está quemando el mapa Tengo que ser rápido Vale, vale, vale Saltamos aquí Let's go Vale, ahora por dónde tenemos que ir Ah, no era por aquí Hay que subir todo para arriba ¿Esto es en serio? Creo que no haya más creepers en Minecraft Vamos a ver No, no hay más Pues espérate, sí que hay Vale, los tengo que esquivar Vale, 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 vale Ahí está Y ahora este, cuidado Uy, casi explota, eh Hasta luego Vale, de aquí saltamos a esto Y... Y ahora es fácil Venimos por aquí Todo por aquí Saltamos ahí Y listo, lo hicimos Pues quedan solo cuatro niveles ¡Ah, un creeper! ¡Ah, estamos en spawn! Estamos en spawn Ahora lo digo Pero tengo que escapar de aquí primero ¡Corre, Joel! ¡Corre! ¡Mira cuántos son! Vale, ahora sí Solo nos quedan cuatro niveles Para recuperar nuestro loro de agüita Nivel 96 ¿Qué es esto? Un montón de átomos ¡Oh, no! Es ADN, Dios Vale, pues creo que tengo que ir con cuidadito Paso a paso Así que vamos a saltar aquí Perfecto El siguiente salto va a ser... Yo creo que esta bola de aquí No, no me mato Sí me mato Vale, ahora sí Venimos por aquí Vamos a saltar aquí Dios, ya he bajado un montón Mirad cuánta ADN hay Sí, creo que es esta bola Porque es de color brillante Sí que es ¡Vámonos! Espera, tengo que pulsar el botón azul de agüita Vale, este Ahí está ¡Let's go! Vale, nivel 97 Y estamos en una casa, ¿vale? Vale, es una casa normal No sé si es la casa de agüita Creo que no ¿Qué es esto? Una máquina ¡Eh! ¡Oh, me ha hecho pequeño! ¡Dios! ¡Mirad esto! Se ha hecho todo el mapa enorme Este es el nivel 97 Imaginar los dos que quedan Vale, aquí tenemos la lava al parecer ¡Dios! Tengo velocidad ahora ¡Mirad lo rápido que voy! Bueno, relativamente creo que voy a la misma velocidad que un jugador normal Pero bueno, ¿me entendéis? Vale, vale Vamos, 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 vamos Subimos las escaleras Ahí está Tuki Ahí está Saltamos Y creo que voy a usar un lifehack En vez de ir por ahí creo que sí Puedo simplemente hacer así Exactamente E ir subiendo de esta forma Ahí está Ya tenemos que saltar la escalera ¡No! Creo que tardaba menos de esta forma En fin ¡Dios! ¡Mirad el exterior! Vamos a ver ¡Dios! Y mira las plantas ¡Dios! Está todo ¿Cuánto habrá tardado una agüita en hacer esto? Mira, está hasta hardred y todo Vale, pero no sé exactamente qué hay que hacer Ahí hay un agujero, puede ser Vale, veamos Y es una navajada Creo que es esto, ¿no? Vamos a ver ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡No! ¡Me he muerto! Vale, ahora sí que sí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Nos metemos, nos metemos, nos metemos, nos metemos ¡Vamos! ¡No! ¡Confío en mí! ¡Vamos, vamos! ¡No! Es que es muy complicado en verdad Te tienes que meter por aquí Luego por aquí Luego para ahí para adelante Luego para atrás ¡Ah! ¡Casi llego! Me acabo de fijar que tengo cinco telarañas en el inventario Seguro que me las has dejado Agüita para hacer esto Así es mucho más fácil Simplemente tenemos que venir por aquí Por aquí Aquí ponemos telaraña Ahora observamos Vale, hay que ir por aquí, vale Entonces saltamos por aquí Esto ya lo puedo hacer entero ¡Let's go! ¿No me he echado daño? Sí que lo ha programado bien Agüita ¡Let's go! Vale, nivel 99 ¿Y que estamos en el PC de Agüita? ¡Dios! Vale, vamos, vamos, vamos ¡Al agua, al agua, al agua, al agua! ¡Llego, llego, llego! ¡Uy! Casi no llego, Dios ¡Qué bien lo ha hecho! Vale, pulsamos el botón azul de Agüita Y ahora sí, nivel final ¿Dónde estoy? Estoy en una sala de voz ¡Wow! Creo que estoy encima de un dragón, ¿no? Vale, tenemos que buscar una forma de bajar de este dragón ¡Ah! Con las telarañas, claro Vamos a ver Y... Había más telarañas ahí, pero bueno ¡Oh, no! He gastado todas mis telarañas Ya no voy a poder usarlas Vale, vamos por esa puerta que parece haber ahí ¡Ya puedo oler a mi loro Juan! ¡Vámonos! ¡Hay una mano! ¡Oh, Dios! Ya que está el salto final Tengo que acabar ahí, vale ¡Allá vamos! ¡Por mi loro Juan! ¡Y lo hice! ¡Vámonos! Esto, el diamante, vale Espérate ¿Y para irme dónde está? ¡Oh, esto solo era para el diamante, vale! El final de verdad está ahí, creo Voy a fin, la verdad Vale, ahora sí Nivel final para recuperar a mi loro Vale, creo que por ahí hay una especie de hilo Así que creo que tengo que caer ahí Vale, vamos, 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 vamos ¡Sí! ¡Qué me han transportado aquí! ¿Qué es esto? Vale, sigue la caída, sigue la caída Vale, vale, dale ¡Otra vez! ¡Pero cuántas de estas hay, Dios mío! Vale, 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 vale Ahí está el final, creo Este es el agua ¡Ahí está el botón! ¡Vamos! ¡Dios, al fin! Y si toco este botón ¡Me debería de llevar por mi loro Juan! ¡Lens! ¿Cómo aquí estás? ¡Vámonos! Rápido, vamos a casa Antes de que venga Agüita ¡Let's go! ¡Vámonos! ¡Súbete y vámonos de aquí! ¡Vamos! Y quiero ver más vídeos míos Toco uno de estos tres Si te ha gustado mucho el vídeo ¡Suscríbete! ¡Adiós!